De dos mil colores Sol, sol de color Es el color estrito Cuando puedo cambiar Es el sabio de humor Pero hay nuestro grande amor Amor, señalare Siempre verme Dime por qué cuando pienso Solo pienso en ti Dime por qué cuando hablo Solo hablo de ti Dime por qué cuando creo Creo solo en ti Grande amore Dime que estás Que yo por siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder Amore Dime que no Que no te vas a marchar Si yo me diré Que tú eres mi único Grande amore Ahora todo es primaver Y ahora hay noches frías Sin pensar en nada En que tengo tanto, tanto para darte Por favor, no demores Tu amor es mi guía Y por siempre será Dime por qué cuando pienso Solo pienso en ti Dime por qué cuando amo Te amo solo a ti Dime por qué cuando vivo Vivo solo en ti Grande amore Grande amore Dime que estás Que yo por siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder Amore Dime que no Dime que no No te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único Grande amore Tú eres mi único Grande amore Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias